Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cripto en tu idioma. Mi nombre es Germán Malnero, analista de inversiones en criptoactivos de Inversor Global y te invito a ver este video hasta el final para que puedas conocer a ICP, un protocolo cuyo objetivo es reinventar la internet tal como la conocemos hoy en día. A su vez, te invito a que te suscribas a mi canal y a que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido cripto. Y ahora sí, para comenzar este video, tenemos que hacer un poco de historia, porque este proyecto no es para nada reciente. Nos remontamos entonces al mes de octubre del año 2016, cuando el especialista en criptografía Dominic Williams constituyó la fundación Definity, una organización sin fines de lucro integrada actualmente por cerca de 200 desarrolladores distribuidos en las sedes principales que se encuentran en Zurich, Suiza, en Palo Alto, California, Estados Unidos, y en Tokio, Japón. En sus inicios, este joven científico logró recaudar varios millones de dólares. En sus inicios, este joven científico logró recaudar varios millones de dólares. Y puso sobre la mesa una idea. Esta era desarrollar un protocolo blockchain, que era de código privado y de última generación, que proporcionara una internet descentralizada y reviviera aquel concepto de un internet libre planteado a principio de la década de los 90. Incluso hace muy poco, el CEO Dominic Williams ha reforzado nuevamente esta postura, declarando que los beneficios de la internet se han desvanecido totalmente con la creciente monopolización de los datos y también con la monopolización de las relaciones de los usuarios por parte de las grandes empresas de tecnología. Con esto, podemos hacernos una idea más clara de hacia dónde apunta esta blockchain, conocida también como Internet Computer o también bajo las siglas ICP. Perfecto, entendemos el propósito. Pero, ¿cómo hace posible la misma? Bueno, aprovechando la integración de la tecnología blockchain con los famosos contratos inteligentes, se les permite a los usuarios instalar, desarrollar y también ejecutar software e incluso sitios web sin la necesidad de contratar o acceder a los servicios externos de las grandes corporaciones. Profundizaremos en esto más adelante. Lo que tenemos que entender por ahora es que, de esta forma, todos los usuarios erradicaríamos la necesidad de tener que contar con tecnologías heredadas como los servicios en la nube, las bases de datos, los antivirus, los firewalls, las VPNs, entre otros. Y así, le arrebataríamos finalmente el control a los gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Micros, Apple, entre otros. Pero esto no queda ahí, porque más allá de esta idea, Dominic Williams buscaba garantizar que Internet Computer fuera escalable para poder procesar transacciones mucho más rápidas y económicas que las cadenas de bloques tradicionales. Y a su vez, buscaba que fuera interoperable para poder comunicarse con otras blockchains. Para lograr la tan deseada escalabilidad, Internet Computer implementa, por un lado, un protocolo de consenso del tipo prueba de participación, de cuatro etapas conocido como FreeSold Relied. Este protocolo selecciona aleatoriamente un determinado número de nodos que componen una subred para poder registrar y validar bloques de transacciones. Esto puede resultarte similar al funcionamiento de las parachains o las cadenas laterales de la red de Polkout. Si querés comprender cómo funciona Polkout, te recomiendo que mires el episodio número 22 de Cripto en tu idioma. Ahora sigamos. Por otro lado, Internet Computer también implementa una tecnología novedosa conocida como ChainK, que permite que todas las acciones y consultas se ejecuten en milisegundos, logrando así que la blockchain pueda escalar enormemente. Avancemos, porque la historia continúa. El proyecto se puso en marcha y registró otro hito histórico en el año 2018, cuando en una nueva ronda de financiación, grandes fondos de inversión como Andrusel Horowitz, Polychain Capital, Amino Capital, Aspect Ventures y Elena Capital decidieron sumarse a bordo del proyecto aportando una liquidez de 195 millones de dólares para el desarrollo del mismo. Con este capital en mano, a principios del 2020, DFINITY finalizó la fase cobre, la primera etapa de la hoja de ruta donde se introdujo un kit de desarrollo de aplicaciones descentralizadas mediante contratos inteligentes, así como también un nuevo lenguaje de programación llamado Motoko. Con esta implementación, logró en el marco del Foro Económico Mundial del año 2020, presentar las primeras aplicaciones descentralizadas construidas sobre Internet Computer. Una nota de color, por ejemplo, una de estas aplicaciones se llamaba LinkedIn App. Tal vez la hayas escuchado nombrar, porque es una versión descentralizada de la plataforma LinkedIn. Nos vamos ahora a diciembre del 2020, donde finalizando la fase Tansken, DFINITY decidió abrir la infraestructura de Internet Computer a desarrolladores externos, dando así nacimiento a múltiples aplicaciones, entre ellas CanCan, una descentralización de la plataforma TikTok. Y finalmente, como último evento destacado el 7 de mayo del año en curso, ya entradas en la fase Mercury, en la que nos encontramos actualmente, la fundación DFINITY puso en marcha su cadena principal, y algo terminó sucediendo en los mercados. Más allá de que el proyecto no era muy conocido, unos días después, el 11 de mayo, el token nativo de la blockchain ICP debutó en los principales exchanges, Binance, Coinbase y Huawei. Y tras este evento catalizador, se revalorizó, escuchen bien, un 935% al registrar un increíble máximo histórico de 2.563 dólares. De esta forma, osciló entre el tercer y el cuarto lugar de la lista de criptoactivos de mayor capitalización, desplazando momentáneamente a veteranos como Ripple, XRP, Dogecoin y también a Cardano. Solo por esta revalorización es que el token ICP logró estar en boca de todos despertando la euforia del mercado. Una euforia que no encontró más que pérdidas para todos los especuladores que se subieron a bordo en los precios máximos, en niveles de sobrecompra, pues en cuestión de minutos ICP se contrajo un 95% hacia los 300 dólares, en un escenario de posibles manipulaciones de mercado por parte de la fundación DFINITY. Al momento de grabar este video, ICP cotiza en los 56 dólares, posicionándose entre los 20 criptoactivos de mayor capitalización del mercado, más allá obviamente de su contracción. Continuemos, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Para qué sirve este token? Bueno, ICP es un token de utilidad. Es utilizado como gas para ejecutar las transacciones dentro de las aplicaciones descentralizadas construidas sobre Internet Computer. Pero debo hacer una aclaración. ¿Son los propios desarrolladores de estas aplicaciones? Quienes pagan las comisiones de red, convirtiendo los tokens ICP en ciclos. ¿Te parece raro, no? Pero es así, acá funciona la inversa que en las demás blockchains, que interactúan con contratos inteligentes. A su vez, en diciembre del 2020, en la fase SODIUM de su plan de desarrollo, la fundación DFINITY introdujo las reglas de toma de decisiones de la red, convirtiendo a ICP en un token de gobernanza. Pues, entre sus funciones, le otorga a los tenedores el derecho de ejercer su voto, en función de la cantidad de tokens y su tiempo bloqueados, sobre todas las modificaciones que se planteen implementar en la blockchain. En función de la cantidad de tokens bloqueados, en un proceso claro de staking, los tenedores también son recompensados con una stablecoin llamada Ciclos o Cycles. Algo muy técnico por el momento. Por lo tanto, dejémoslo ahí. Avancemos. Entendimos su propósito y su evolución. Y a esta altura te preguntarás o querrás saber cómo funciona Internet Computer. Bueno, su funcionamiento es posible gracias a múltiples centros de datos que se encuentran distribuidos alrededor del mundo. Cada uno de ellos está dividido en varios nodos que a su vez se agrupan en subredes. Estas subredes utilizan el protocolo de consenso prueba de participación para procesar las transacciones que ocurren dentro de las aplicaciones descentralizadas. Entonces, ya sabrás que son estas subredes o cadenas laterales las que se encargan de ejecutar las aplicaciones. Ahora, todas las transacciones de las aplicaciones descentralizadas se ejecutan automáticamente mediante la utilización de algo innovador, los canisters, una agrupación o bloques de contratos inteligentes. La idea es compleja. Lo que se hace es envasar varios contratos inteligentes, incorporando además sistemas de reglas como la capacidad de utilizar estos contratos en otras subredes. ¿No te suena esto similar a lo que busca garantizar la interoperabilidad? Ahora, alguien tiene que controlar toda esta arquitectura. Y para ello se construyó un software autónomo conocido como sistema nervioso, también representado bajo las siglas NNS. Esta herramienta tiene varias funcionalidades, entre ellas identificar a los nodos maliciosos o de bajo rendimiento, retirándolos de la red y decidir qué centro de datos y qué nodos pueden integrar la red y cuáles no. Un funcionamiento complejo, lo sé. Espero que hasta ahora me haya seguido. Todo esto es muy lindo y ¿si quiero participar? Bueno, para poder participar como usuario e interactuar con las aplicaciones descentralizadas de la red debemos contar con un Internet Identity, que estará vinculado a uno o varios de nuestros dispositivos móviles. Esto es una gran diferencia respecto a otras blockchains donde solamente para interactuar necesitamos tener acceso a una billetera descentralizada. Como conclusión, podríamos decir que junto a Filecoin, Internet Computer se convierte en un ingrediente más para la creación de la denominada Web 3.0. Con esto llegamos al final de este video. Espero que hayas comprendido qué hay detrás de Internet Computer, un protocolo que busca descentralizar la web. Te invito a que te suscribas a mi canal, que dejes tus comentarios debajo y que hagas clic en la campanita para recibir notificaciones cuando haya nuevo contenido cripto. Nos vemos en un próximo episodio de Cripto en tu idioma. Te mando un saludo.